Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mily, vamos a divertirnos un rato con Squadbusters y hoy tengo una cosita muy bonita. Primero vamos a abrir este cofrecito, a ver qué me puede tocar. Super Big y... ¿qué me toca? Greg, 9 Greg, no está nada mal. Uy, tenemos aquí noticia, tenemos para su vida Greg y reclamar recompensas. Vale, y la bruja. Vamos para allá. Tenemos, no sé si recordáis del último vídeo, tenemos a Pan, vamos a intentar utilizarla. Ya nos salió en el último vídeo, pero no le dimos especial importancia. No voy a reclamar estos tres tickets porque tengo uno pendiente. Así que vamos a por ellos, a ver qué nos sale en estas recompensas. Bicharraco, sorpresa. A ver si no vuelvo a perder la Wi-Fi. Espero, mientras estemos jugando, si no me toca pasar mal móvil. Vamos a salir con Colt. Vamos a ir a saco con Colt. Vale, vamos a coger aquí rápido esto. Otro Colt. Vale, no me da nada. Y vamos a irnos hacia el centro. Aquí. Vamos a coger esto aquí. Vamos a ir con los Barbaritos. Que es una buena combinación, creo yo. Ahí justo nos sale esto. Vamos para allá. Vale. Y vamos aquí a recoger las recompensas buenas que nos dan estos bicharracos más altitos. No mola aquí nada. Vale. Cogemos aquí este cofrecito. Otro Colt. Fusionamos a Colt que pega bastante. Me gustaría tenerlo en la última evolución, la verdad. Vamos a por estos. Nos están golpeando muchos pequeñitos y no mola. Vale. Cogemos esto. Vamos a por este rapidito. Y abrimos otro cofre. Y rápidamente cogemos otro cofrecito más por aquí. Nos daña cuando ya tenemos esto. Vale. Estamos yendo más a saco. Vale. Cogemos aquí otro primo. Vamos a protegernos aquí bien. Le hemos dado ahí un poquillo. Le ha molestado a ese hombrecito. Vamos a coger el primo. Que no, no me convenza a mí mucho el primo. Golpea muy poco. Vamos con Montapuerco. Cogemos esto. Cogemos otra bomba. Y al final el venirnos hacia el centro nos está viniendo bastante bien. Le hemos ahí dañado bastante. Le dejamos tocado. No queremos tampoco mucho problema. No sale aquí una gema por la cara. Tenemos moneditas. Vamos a escoger otro colt. Que nos gusta el golpeo. El golpear, el noquear a los enemigos. Y para eso colt es fundamental. Vale. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a golpear a este. No le golpeamos tanto como me gustaría. Ocho segunditos. Vamos a golpear a este. Un poquito por molestar. Salen aquí bastantes. Conseguimos aquí estas gemitas. Tengo ciertas dudas. Con el de reducción. ¿Le reduce la vida también? Por curiosidad. No sé si le reduce el daño. ¿Le reduce la vida? ¿Qué es lo que hace? Cogemos a la reina arquera. Porque tenemos a colt. Y queremos que dispare cada vez más rápido. Es que fijaros como bajamos. Con la reina arquera. Ahí tenía que haber mantenido un poquito la distancia. No sé si me llegó a golpear a mí algo. Más reina arquera. Vale. Aquí explota esto. Vamos a recoger. Que por algo tenemos el montapuerco. Vamos a molestar esto. Tenemos la posición 2. Explota esto. ¿Conseguimos? No conseguimos. Sí, conseguimos el primer puesto. Gracias a que alguien ha luchado. Y ha debilitado a personajes del primero. De ahí de Dani. En el último de todos. Se ha enfrentado a alguien. Y ha perdido la primera posición. Así que feten. Para llevarnos ahí un cofrecito. Vamos para allá. Y nos llevamos 6 Sally. Podemos subir a Sally. Ufff. A nada de... A nada, eh. De esto. Vale. Vamos a reclamar ya estos 3 tickets. Vale. Hay que ser inteligentes. Cuando gastamos lo de los tickets. Yo muchas veces compro. Básicamente porque estoy grabando un vídeo. Chicos. Estoy grabando un vídeo. Puedo... Tengo que generar contenido. Y si salen cofrecitos. Pues mejor que mejor. Así voy subiendo mis personajes de nivel. Que nos vendrá muy bien. A la hora de hacer contenido. Vale. Me voy a coger... El barbarito. No es el mejor del mundo. El bárbaro. 1, 2, 3, 4. Vale. Un cañoncito que me viene bien. Para molestar. Vale. Vamos a coger ya a este call que me va a salir. No me sale call. Pues cojo a Bo. Vale. Aquí tenemos esto. Me gustaría ir a... A por otro cofre. Vamos a coger otro bárbaro. Perfecto. Me ha dejado aquí 2. Pero necesito 10 monedas. No son... Suficientes. Vamos a coger esto. He visto ahí otro chicuelo. A ver. Vamos a congelar aquí. No me viene bien. No me viene bien. Joder, macho. Estoy aquí mega rodeado. No me está viniendo del todo bien venirme al centro. Me va a dar aquí. Quiero debilitar a este. No. Me golpea. Mercader por la cara. No me apetece. Me va... Uff. Se ha... Ha pasado de mí. Y me viene bien, eh. Que pase de mí. Vamos a fusionar a estos barbaritos. Vale. Tengo que... No. No. No, 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 tío. No me... No me arruines. No. Vámonos por aquí. Se mete, se mete. No, me la lían, me la lían. Me hacen sándwich. Me hacen sándwich, tío. Qué santa mala suerte. Jorobar. Santa mala suerte, eh. Bueno. Cosas que pasan. Ah, me ha dado mucha rabia, eh. Porque se me fue ahí la cabeza. Tenía que haber seguido escapando. Pero bueno. Vamos a darle esas dos partiditas que nos quedan. Y listo que listo. Vale. Vamos fusionándonos con Shelly. Lo de la fusión mola. Ya veis que esta es una cuenta que no gasta... Porque no me coge directamente, tío. Algo que no entiendo. No, al final me quitan a... A mi querida Pam. Pues vamos a coger otra, ¿no? Qué rabia, eh. Qué rabia me acaba de dar esto. Pero bueno. Uno intenta hacer las cosas bien. Se arriesga un poquito. Pero no... No cuadra, no cuadra, tío. Vale. Vamos a coger esta Mavis. Vamos a... Aquí... Esto. Mavis, Atur, trabajo más rápido, amiga. Mavis, aquí recogemos esto. Y nos llevamos... Un primo. Vale. ¿Y qué más nos llevamos por aquí? Nos vamos a llevar otra Shelly. Shelly está muy bien. Pero sin duda para mí el mejor quizás es Cole, tío. Es que hace mucho daño. Y si tienes algo por delante de él... Es una barbaridad. Y como tengas a la reina arquera... Te vuelves loco. Vale. Tenemos esto por aquí. El primo sale disparado. Tenemos ya dos Mavis. Así que vamos más rápido en ese punto. Vamos a coger otra Pam. Y tenemos que conseguir ahí... Un par más de monedas. Antes de que se metan las enredaderas. Vamos a terminar de coger a Mavis. Me gustaría... A ver... A ver qué se nos da aquí. Vamos estos. No me gusta nada, tío. Porque al final no consigo una squad que me termine de convencer. Pero bueno. Vamos a cogernos aquí. Y vamos a coger el último cofrecito. Y vamos a intentar pelear un poco, ¿no? Vamos con Bo. Vamos a por esta. No, no, no. Sandwich otra vez. No, tío. Le molestamos ahí con esto. No. Nos da pa'l pelo, tío. ¡Qué mal me está saliendo este vídeo! No me lo puedo creer. Vamos a quedar sextos. De muy malas maneras, ¿eh? Vale. Buah. La serie hay que recuperarla. Pero nos quedan pocos segundos. Vamos a coger la... Bruja. Vale. Ya estamos recuperados. Mala idea. Mala idea. Sandwichito. Sandwichito que nos hacen. Pues ya de perder, ¿qué más me da? Enfrentarme, tío. Santa rabia de vídeo, macho. Al menos... Abrir cofres. Cuando un vídeo solo sirve para abrir cofres. Montapuerco. Vale. Tenemos aquí... Bueno, pues lanzamos el hechizo de curación. Usamos a Pam. Que la habíamos evolucionado. Conseguimos la super en el vídeo anterior. Pero no nos está saltando nada bien. Nada. Nada. No me lo puedo creer. Vamos. Dame una reina arquerita. Un rey. Vale. Royal King. 4 golpes para una caja, tío. Es vergonzoso, macho. Vamos esto para que me consiga el lorito rápido. Tenemos gallina. Pero no me interesas aquí. Conseguimos otro royal. Así que, enfréntate con estos, amigo. ¿Ahora qué? Escapas, ¿no? Pues fastídate. Te quita ya tu colt. Chavalote. Vamos con Pam. Nos vamos a recuperar aquí un poquito. Qué buena labor me están haciendo mis guardias. Mis guardias reales. Que no consigo ahí nada bueno. Vale. Conseguimos esto. Los guardias reales hacen su función. Y vamos a conseguir ya estas moneditas necesarias para abrir otro cofrecito. Vale. Pues nos llevamos el último guardia real. Nos curamos. Y el este viene a por... No. Sal de aquí. Ahí vamos a por este. Ya que te me pones aquí, mega caballero, pues vamos a por ti. Quedamos nueve, ¿eh? Sorprendente. Cogemos esto. Vamos a por estos guardias de aquí. Que nos van a dar bastante orito. Y vamos a... Y pude haber cogido a Pam, la verdad. No os voy a engañar. Pero me llama mucho todo esto. Vale. Necesitamos muchas. ¿Cómo? ¿Es el primer cofre que me sale trampa? No me voy a quejar, pero es raro. Esto es raro. Perdonad. Una notificación del móvil. Vamos a tirar esto aquí. Vale. Esto me va a dar una monedita de oro. Tampoco es gran cosa. Y esto es de aquí, ¿qué? Otro rey. Estamos de reyes hasta las trancas. No me voy a quejar. Pero teniendo los... Necesito monedas para abrir y tener guardias al final de... En el centro. Necesito monedas. Vamos aquí a por todas. Vale. Abrimos cofrecito en el centro. Sería lo ideal. Una brujita. Y que vengan a por mí. Y nos llevamos... No quieren venir a por mí, ¿eh? Le quitamos aquí. Luchamos, luchamos, luchamos. Le quitamos cositas. Curando la carrera se va a la mierda. Pero sigo sexto. Nos cargamos a este. Dame gemitas, dame gemitas. Me ha debilitado aquí a gente. Necesito... Buf, gallina. No, me ha dado aquí para el pelo. No. No me gusta nada como cazó la perrita en este caso. Sexto, dime que hay algo por aquí. No, qué mala suerte, tío. Qué rabia, macho. Ningún buen posicionamiento, ¿eh? 129 y he conseguido 100. Mucha distancia. No es como otras veces que te quedas a 1, 2, 3, 4... Que... Debilitando ahí a 1, pues... ¡Uuuh! Conseguimos barbarito de élite al 3. Conseguimos la super del barbarito. Super. A ver qué detalles tiene. Genial. Si está con otro bárbaro, se convierte en bárbaro de élite. Perfecto. Cunde, ¿eh? Bárbaro de élite. Con Colt. Ojito, ¿eh? Ojito. No estoy descontento, pero tampoco estoy contento. ¿Vale? Hemos conseguido en este vídeo la evolución del barbarito. Pero no es suficiente para este videíto que quería hacer. Pero bueno. También las rachas se nos fastidian. Tengo que ir un poquito más safe en algunos casos. En muchos casos ir más agresivo para tratar de conseguir un posicionamiento más alto. ¿Vale? Más gemitas. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Os espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.